Donde ingresa un paciente fallecido con herida de arma de fuego y aparentemente por lo que pude, al haber presenciado ahí, haber ido luego de los hechos, cuando la jefa, la doctora Bernardi, me avisa del acontecimiento, me voy hasta el hospital y pude, bueno, dialogar con ella y dialogar con la gente del destacamento y de seguridad interna nuestra del hospital. Y aparentemente los hechos se dieron que, a pesar de estar avisado de que venía este herido grave en camino, los familiares habían llegado antes de que llegara el paciente sin vida, cuando ingresa al hospital constatan que ingresa sin vida y los médicos de guardia le dan el informe a la familia avisándole de que no habían podido hacer nada, que ya había llegado fallecido, a lo que determinó, bueno, un momento de angustia, ira, bueno, una rebeldía hacia la información que realmente entendemos que puede ser un cimbronazo poder recibir un tipo de esta noticia. La gente ya estaba en el hospital, nosotros estamos intentando que cuando suceden estos hechos de esta gravedad, que sabemos que ponen en jaque el estado emocional de los familiares, tratamos de que permanezcan afuera del hospital hasta que se tranquilizan los familiares más cercanos y ahí podemos dejar con presencia policial uno o dos familiares que reciban el informe médico. En este caso coincidió con el horario de visita del hospital, por lo que las puertas del hospital estaban abiertas para todas las familiares de todo el resto de los pacientes, por lo que se vieron confundidos entre todas esas visitas estos familiares, por lo que estaban en el pasillo que comunica guardia con terapia intensiva, y ahí, bueno, comenzó una serie de insultos, amenazas, gritos, propio de una noticia de esta índole que nosotros entendemos, pero que lamentablemente no la generamos, sino que solamente nosotros damos la comunicación, en este caso el personal médico que estaba. Y a partir de ahí, bueno, la gente de policía que estaba bloqueando la guardia para evitar ingresos de desmanda hacia el interior de la guardia, pidió ayuda al grupo de operaciones porque se veía que eran familiares que estaban realmente ofuscados y eran una cantidad importante, y bueno, cuando llegó el grupo de apoyo se pudo evacuar esa zona del hospital y en la evacuación, aparentemente, o no, rompieron tres vidrios de la zona de admisión, tres vidrios grandes, tres paneles que dividen la admisión del pasillo, bueno, por suerte sin estallar, lo que no produjo que ningún empleado sea dañado, sea lesionado, pero bueno, luego se fue tranquilizando la situación, llegó el grupo de operaciones que bloqueó la entrada, se fue normalizando, y bueno, personalmente, junto con el jefe de admisión de guardia y la jefatura de guardia, pedimos disculpas a los que estaban esperando para ser atendidos, pero no había condiciones de atender en ese momento, se demoró un poco lo que era la atención de patología no urgente, porque coincidió que encima la guardia estaba realmente con lesionado, traumatizado, golpeado, accidentado, estaban las cinco camas de, las cuatro camas del yorrún y cinco camillas en quirofanito, que estaban, digamos, a tope. chau, chau.